El enigmático Luis Miguel y la distinguida Paloma Cuevas han unido sus vidas en matrimonio, en una ceremonia íntima y reservada. Este enlace, confirmado por Rafael Herrerías, un amigo cercano al Sol, añade un nuevo capítulo a la vida del cantante. Conocido por su exitosa gira de conciertos y su reciente cercanía con los fans, la noticia del matrimonio se hizo eco tras especulaciones por un anillo observado en el bolsillo del saco de Luis Miguel. Herrerías reveló que los costos de asistencia eran significativos, pues la boda se celebró más allá de Marsella. Compromisos personales la impidieron asistir, pero felicitó a la pareja. Rafael Herrerías compartió su perspectiva sobre la posibilidad de que la pareja tenga hijos, señalando que es improbable dado que ambos ya disfrutan de la compañía de sus respectivos hijos. Sobre la luna de miel se mantiene el misterio, ya que Luis Miguel continúa con su apretada agenda laboral. Paloma Cuevas, ahora esposa de Luis Miguel, es una figura prominente en España. Con un legado en el mundo de la moda y presencia habitual en eventos de alta sociedad, ha demostrado ser una mujer de gran fortaleza y elegancia, inspirando a muchos tras su matrimonio con el torero Enrique Ponce.